Bienvenidos gente del canal ¿Cómo andan? Hoy estamos ante un nuevo episodio de FIFA Hoy estamos ante un nuevo partido, vamos a enfrentarnos al Getafe Como ustedes saben, nuestro equipo no está teniendo un papel muy bueno que digamos Pero sí todos estamos ganando algunos puntos vitales contra equipos interesantes Empates y algunas derrotas, pero bueno, esto es la liga Y vamos a ver si podemos empatar este partido o ver si podemos ganarlo Lo malo es que está lloviendo, así que esa es una clara Lo que también es una clara es que tenemos que de 21 partidos o 20 partidos Tenemos que sí o sí 9 partidos que no nos metan goles O sea, estamos mal, pero bueno Vamos a ver si podemos hacer un buen pie en este partido Y ya nos va a acomodar todo lo demás, sí Pues estamos muy bien en la liga, estamos puesto 11 Estamos en puesto de copas casi, estamos ahí Así que estoy muy contento por eso Bueno, Bolle no me está rindiendo bastante, pero es lo que hay gente Vamos a ver si para la temporada que viene hacemos algún cambio con él Estamos buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero Cuidado Ha decidido que se sobra y se basta, él solito Puede adelantarse, buena parada Lo que decíamos recién en el partido 9 O sea, nos falta un montón de partidos Son en total 20, o sea, 30, perdón, no 20 30 son Creo que es hasta la fecha 38 ¿Ves? 8 goles 8 partidos jugados, 20 goles recibidos, ¿viste? Ese es el tema nuestro Ese es nuestro problema que tenemos hoy en día Que nos mete muchos goles, muchísimos Vamos, Bolle Bien, Bolle Bueno, que parada, que pela, quiero este Bien, bien No ha sido falta, la entrada ha sido magnífica Será saque de banda Excelente eso Igualmente el pase ese no tiene el reloj Lo hice por apurado y porque pensé que llegaba el otro jugador Vamos, Falcao Uf, Farquero Vamos, Bolle Tira, salí un centro Ahí va Bolle El pibe tiene mala suerte, amigos No lo hago aposta, pero tiene mala suerte el pibe Nada Cuidado Cuidado Un gol absurdo Casi regalo un gol absurdo Casi regalo un gol absurdo Cuidado Cuidado Que quiso hacer Depulló el pelo, le salió un churro Ha estado muy bien quedándose con la pelota Vamos, Falcao Metes un gol ahora Falcao Y ya somos Y ya somos Pueden adelantar a su equipo Pueden adelantar a su equipo Tapa bien, pero queda ¡Bah! ¡Dios! Es que, ¿verdad? Gente, lo que tenemos que sufrir, ¿eh? Cero en estos anillos O sea, se termina el partido Primer tiempo Bien Tenemos que mantener este resultado Mantenemos este resultado ¿Sí, gente? Hay que mantenerlo Acabó el descanso Y retomamos ya el encuentro En el filo de Valencia Maximovich Entra en zona de peligro No hagan caso El balón ha cambiado de dueño Falcao Uy, arquero Igualmente quiero ver ¿Quién fue que hayis para hacer? Pues me llama la atención A ver Party, ¿no? Ah, el Jorge Hay que hacer un cambio ahora mismo Si no es ahora En los próximos minutos Porque si no se nos empieza a complicar esto No Contra el Sevilla Contra el equipo Europa League Contra el equipo Europa League Vamos a contar Mañana Va, voy ¿Qué hermano? Hermano ¿Qué hiciste? Uy, papá Pero qué piso Vamos a enfrentarnos Contra el equipo Europa League Ahora mismo No me ha llenado hoy Balón dentro Entrada limpia y efectiva Borja Mayoral Sabía 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 Y me ha metido un gol Estos muertos De verdad ¿Qué hace Goyen? Pepe Lu Que no lo podemos hacer tiempo Es que ¿Qué hace hermano? Balón en juego Que saca al área Como me gusta Un buen despeje Dispara ahí Bueno, menudo Para Van Paquito El partido se detiene Y se va a producir un cambio Que más que le hice Pues nada Ese centro no acabó Como esperaba No, no, no De verdad Borja ¿Qué haces hijo? No puede ser What the fuck amigo Próximamente va a jugar El Getafe ¿Qué piensas de ese partido Paco? Le toca ir preparándose Para el Celta El equipo que tendrá El Celta En el siguiente Partido de liga Hay partidos Con un claro favorito Pero este va a ser A cara de perro Las fuerzas llegan Muy igualadas Y es mucho Lo que se juegan Maximovich Y el equipo azulón Que se lanza A por el gol De última hora Y evita el parada Del partero Amigo ¿Por qué me mete el corso? Vamos Prato Corre No, no, no Voy a tirarlo Otra vez tiro mal eso Que nunca me da Un poco más a la derecha Tiene que ir ese disparo De corner Vamos Oye Parece que van a tener La última Noda del final Está en full La sacó Y no sé cómo Despeja con Contundencia Presiona bien Y obliga a la Hermano No puede ser que empatemos Uno a uno Este partido La cantidad de acciones Que tuvimos Se viene el partido Difícil ahora Se viene el partido Difícil Empatamos uno a uno Pero Este partido El que viene ahora Es Complejo No es tan fácil Que Que digamos Ahora tenemos Partido clave Y empezamos a remontar Ahora en los puntos Contra la Sevilla Va a estar Va a estar Difícil Padilla y Romero Me están diciendo Padilla Lo lamento Arquero Pero vas a tener Que jugar vos Este era el jugador Clave Que está ahora mismo 15 años Perfecto 35 semanas Y se va a poner El delantero Este Este nos puede dar La clave Bueno gente Partido contra El Sevilla Si ganamos Ahora mismo Nos posicionamos En puestos Igual 11 nos mantenemos Estaríamos a Ahora Ahora mismo Estamos a 6 puntos De copa 6 puntos Es decir Necesitamos Ahora mismo Ganar Este partido Y nos posicionamos A 6 puntos De las copas Está difícil La cosa No lo vamos a negar Eso Pero bueno Vamos a ver Si podemos Hacer algo En este partido Dicen Las lenguas Antiguas Que los partidos Del Ramón Sánchez Beguán Sian presiones Especiales Y ver Si la podemos Ganar Bastante Dificilísimo Es un equipo Muy difícil Están quinto Estos Están quintos Estos Están quintos Nos dotamos 11 Estamos a la mitad De la tabla Entonces me meten Me meten Me meten la falta Atrás Me meten la falta Atrás Crack Guarda que no me he metido El gol De la mitad Y al tercero Dos 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 Y que lo digan, se han cogido completamente frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Un vuelo en tres partidos. Y el marcado, el marcador, recuerden 1-0. Quieren ponerle al espacio. Interesante, jugada en solitario puede ser peligrosa. Despejan el centro para curarse en salud. Dale. Igual fue la pelota, pero... Cádiz octavo, ¿viste? El Cádiz va octavo, gente. Cuidado con la conducción del Sevilla. La paga, pero sigue la jugada. ¡Vaya el básico recuperado! Si el portero no hubiera sacado las manos a reducir, ahora mismo irían empatados. Esta última acción del cáncer ha sido capital. ¡Pam! Bueno, vamos a jugarle. Vamos a jugarle. Campo difícil, ¿eh? Jugadores, rivales dificilísimos. Pero si le ganamos al Barcelona, somos capaces. Una imagen que seguro que mucho granota. Aún recuerdan es el sprint que Ballestero le ganó limpiamente a Cristiano Ronaldo en el Ciudad de Valencia. También hay que decir que era el minuto 94, pero sí, la punta de velocidad de Ballestero fue tan espectacular como inesperada. Penal. Penal. Boye. Para el cabo. Vamos, uno a uno, le empatamos. Es que no lo confía mal, loco. Si lo tiró con Boye, la otra vez le pasó lo mismo y perdió el partido por culpa de Boye, ¿eh? Uno a uno, estamos parejos. El Sevilla impone su ritmo. ¡Opa! Quiero guardamente tiene un sesgo sentido para balones como este de aquí, lo hemos comprobado. ¿Sabía que ese balón no traía peligro y lo ha dejado salir? ¡Madre mía! Eso no lo da ni Paco González. ¡Qué gran pase de Rakitic al hueco! ¡Una pena que la jugada se haya quedado en nada! ¡Campaña! ¡El pase es interceptado! Los locales son dueños del balón. Bueno, y la bajo, ¿eh? Han tenido opciones para generar peligro, pero que si el pase siempre... ¡Excelente! ¡Me comunican que gol en el partido del Español! Así es, ha entrado el primer gol del Español. En tanto, lleva la firma de Raúl de Tomás. La pelota ha entrado después de golpear en un rival. El encuentro está igualado ahora mismo. Bueno, no sé qué acaba de pasar ahí. ¡Ahí está de tranquilidad bajo palos! Providencial recuperando la pelota en el área. ¡La Mela! Esta es muy difícil, eh. Esta es muy difícil, amigos. La falta es peligrosísima y si la tira bien, puede ser el gol que desadelante en el marcador. ¡Toca el portero y la madera! No sé qué acaba de pasar ahí, amigos. No sé qué acaba de pasar ahí. No sé cómo las acuerdas del quiero, ¿eh? No sé cómo las acuerdas del quiero, amigos. Vía libre para el Sevilla por el costado. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo sufrimos! Vamos, uno a uno. Si empatamos, goto. Pero tenemos que ganarse dos, amigos. Este partido tenemos que ganarlo. Es de los más difíciles, pero si lo ganamos... ...nos posicionamos bien... ...y la copa la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Porque en las copas más plata no van a nada, ese es el tema. Y al darnos más plata a gente, podemos dar mejores fichajes. Pues si mantienen las tablas es gracias única y exclusivamente a este paradón. ¡Pancarad la portería! ¡Paf! ¡Aquí me ha cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien, Bosé! ¡A la primera solo la pudo rechazar con esa gran intervención, pero ahora su equipo ya respira tranquilo y con el balón! ¡Casi consigue arrebatársela! ¡Ojito, que hay nueve veces en el partido del Elche! Sí, ha entrado un segundo gol del Elche. Por ahora van empatados a doces. Se ha probado ya 59 minutos. ¡Como siempre, gracias por la información! ¡Bien, Bosé! ¡Bien, Bosé! ¡Ostalle! ¡No! ¡El portero que tiene el valor! ¡Herrero! ¡Confiemos en Herrero, gente! ¡Bien, Bosé! ¡Bien, Bosé! ¡Bien, Bosé! ¡Bien, Bosé! ¡Bien, Bosé! ¡Bien, Bosé! Contra el Atlético de Madrid no me jodas, boludo! ¿Contra el Atlético de Madrid? ¡No puede ser! ¡Mañana vamos a sufrir de nuevo! ¡Yo quiero sufrir una vez por cada dos episodios, loco! ¡Ay! Dios ¿Qué sufrir cada dos partidos, no todos los partidos míos? Cada dos partidos, o sea, cada dos días. ¿Va a estar en Opsaiso? ¡Vamos, Boye! ¡Bien, Boye, carajo! ¡Bien, Boye, hermano! Por lo menos hoy confío en ti, una. Hermanito, una. Vamos a poner a Malsa. Vamos a poner a Malsa. ¡Vamos, hermano! Es que de verdad, loco. Este pibe... Intenta, 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 se le complica, pero por lo menos lucha. Tenemos que mantener esta ventaja que tenemos, amigos, ¿eh? Esta ventaja, tenemos que aguantarla. Esto va a continuar con el marcador desfavorable para el Sevilla. Guerrán, Entraba, recupera el valor. ¡Bien! ¡Bien! Ya, paramos un poco, la pisamos. La pisamos de nuevo. No me falta, XD. Mustafi, por favor, páralo ahí, eh Uff Uff Hay uno que está lesionado Márcia está lesionado Igual esto no fue tarjeta Márcia, para mí Para mí no era amarillo, ni falta, porque Si se ponen a ver y tal, era falta de juego eso Eso era falta de juego Bueno gente, 2 a 1 ganamos Este partidazo clave Esto es clave, miren ahora cómo está la liga La Madrid-Barcelona Bien la liga como está ahora mismo Estamos décimos primeros Si mañana ganamos Nos posicionamos ahora mismo A Un punto de las copas A un punto de las copas, amigos Y estamos recién en el partido décimo Es decir Mañana jugamos contra el Atlético de Madrid Contra el Getafe Tenemos Getafe A la vez Es que podríamos ganar un par de partidos seguidos Y nos posicionamos bien Podríamos Es que podríamos gente Ganar un par de partidos seguidos En fin Gente, muchas gracias a todos Y nos vemos mañana Adiós